Hola gente de YouTube, el día de hoy les mostraré mis dudas acerca de Star Wars, parte 1. ¿Qué pasaría si Hayden Christensen vuelve a interpretar a Anakin Skywalker en el episodio 9? Bueno, si vuelve, yo creo que sería muy guay, o muy guay como todos querían que llame, porque es todo fanático que quería que volviera para verlo una vez más, pero como fantasma, ya en serio. ¿Cuál es tu personaje favorito de Star Wars? Mi personaje favorito sería Anakin Skywalker, pero en el episodio 3, y Rey del episodio 8, porque, dato número 1, Anakin es lindo, e interpretó bien, como villano en el episodio 3, y Rey porque a mí me gustó la manera de actuar y aparte que se decide por ella misma. Si Anakin hubiera sido seducido por el lado oscuro, ¿qué sería de la historia de Star Wars si toda la saga se centra en Vader? Simplemente cambiaría todo, no habría el imperio, no existiría Darth Vader, Palme hubiera estado con vida, y Luke y Leia crecerían juntos al lado de sus padres. Para ti, ¿en qué se destaca en un Jedi? Lo destacaría por su manera de pensar. Son solidarios, luchan por el bien, son leales con la democracia. ¿Tú qué esperaría del episodio 9? Sería lo mejor de todos, habría misterios en la fuerza, confusiones y quizás alguien degrese de la saga, o quizás Kylo Ren retorne al lado de la luz, o quizás muera. De todas las películas, ¿cuál es tu episodio favorito? Fundamentalo por qué. La venganza de los Sith, porque se centra en Vader, Anakin el seducido, y lo mejor es que Anakin se muestra a su lado más perverso. Si fueras un Sith, ¿qué poderes tendrías? Tendría poderes mentales, controlaría el poder de la oscuridad, salvaría las vidas de mis seres queridos, y así tal vez conquistaría a Anakin. Sobre la venganza de los Sith, ¿qué esperabas que pasaría con Anakin? Bueno, esperaba que al menos se diera cuenta de todo lo que creyó fue una trampa, o que también salvaría a su esposa antes de que él mismo lo asesine.